Hola gente de Autodinámico, yo soy Gabo Salazar y hoy estoy en el estado de México en Vallebrado precisamente porque Volkswagen nos trajo a conocer este, el nuevo Cross Golf. Si, es un guayín, supérenlo, los guayines son excelentes, son maravillosos y ojalá estén aquí para quedarse. Por supuesto ustedes ya han oído de varios intentos de Volkswagen de popularizar el guayín. Estuvo el Jetavarian alguna vez, estuvo el Golf Sportwagen, estuvieron varios en ese estilo que a lo mejor por más que eran muy buenos autos, la gente simplemente sigue sin darles el amor que merecen. Es por eso que el Cross Golf, la idea fue la misma que yo poniéndome botas. Vamos a ponerle un poco de carrocería que se ve un poco más ruda y todo, que parezca más camioneta y con eso va a ser más atractiva. Si a mí me preguntan, funciona, pero funciona no solamente porque tiene los detalles que le hacen ver más rudo, simplemente es un gran auto, es un excelente vehículo que sin duda alguna yo recomiendo mucho. Y yo lo recomiendo mucho pues es lo mejor de dos mundos. Por una parte tienes el manejo, eficiencia, seguridad y dinamismo de un sedán o en el caso del Golf, de un hatchback. Y por el otro lado tienes la practicidad en espacio de una camioneta. Y en el caso en particular del Cross Golf, es de hecho una enorme cajuela que deja en ridículo a todas las demás mini SUVs a la venta actualmente en el mercado. Y en el interior, por supuesto, esto es un Golf. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es un excelente interior, con muy buenos materiales por todos lados, excelente ensamblado, se siente de verdad la calidad aquí de Volkswagen. Incluso los detalles, como que por ejemplo la guantera venga a terciopelada. Lo mismo sucede con los pasos de almacenamiento aquí al lado, que también vienen con este forro de tela, que lo único que hace esto es que en el momento de estar manejando cualquier cosa, como con radio, que tenemos acá, no esté sonando todo el tiempo. Son esos detalles que hace que Volkswagen destaque como una armadora que de verdad sabe hacer las cosas pues de gran calidad y con calidad alemana, que pocos ofrecen este tipo de lujo en autos que de por sí son relativamente accesibles. Lo mismo acá tenemos más pasos de almacenamiento, tenemos por supuesto tus dos portavasos, con almacenamiento aquí. Muy bien. Y el sistema de entretenimiento que ya es el nuevo que trae Volkswagen, en el cual tenemos la posibilidad de conectar por Android Auto y Apple CarPlay, lo cual por mí está excelente y maravilloso, con también el sensor de proximidad. El aire acondicionado en este caso es manual y los asientos vienen forrados en LED, como llaman ellos, que es tipo piel. Además que en el caso del color naranja en el exterior, tenemos otras costuras naranja también por acá. Los detalles son cromados en los lados, por supuesto vidrios, espejos y seguros eléctricos. Incluso la llave me da mucho gusto, gracias Volkswagen. Ya es una llave nueva, ya no es la típica llave de Volkswagen. Está muy bien por mí. Y la iluminación también es LED. De hecho, panorámico que empieza aquí enfrente. Creo que ya. ¿Algo más que quieran decir? Nope. Ok, no. Y si tú alguna vez dijiste que ibas a comprar una Mini SUV por su cajuela, por su practicidad, discúlpame, pero tu argumento es inválido, porque el CrossWolf ofrece mucho mejor espacio y practicidad que una Mini SUV. En este caso tenemos una cajuela de más de 600 litros, que además de eso tiene, por supuesto, su cubro objetos, cosas que ni siquiera una Mini SUV trae en muchos casos. Fácil lo puedes quitar. Espacio de almacenamiento todavía debajo de la cajuela con una llanta de refacción, tomas de corriente, ganchos, espacios a los lados. Y por si fuera poco y quieres bajar los asientos, simple, solamente jala esto de aquí. Y se abaten planos al piso para crear más de 1,600 litros de capacidad en esta cajuela. Sin duda alguna, si se trata de un transporte familiar con mucho espacio de cajuela, muy práctico, que se vea bien, se maneje bien y todo. El nombre es... Cross Golf. Este auto ahora forma parte de la creciente familia Cross. El Cross Off es el más chiquito que puede encontrar, el Cross Fox es el más famoso, el Cross Golf para mí es el más útil y también están metiendo a la mezcla el Beetle Dune. El Beetle Dune se supone que es todavía parte de la familia Cross, aunque por supuesto no lleva el nombre Cross, pero son estos autos de Volkswagen que, si bien no están hechos para todo terreno, de hecho, este auto no tiene la suspensión más alzada que un Golf normal. De hecho, la suspensión es exactamente igual. Son solamente los detalles estéticos que lo hacen ver más rudo y más campero. Así es, el tratamiento del Cross Golf es totalmente estético. No hay ni habrá tracción en las cuatro ruedas y si bien la suspensión no está más alzada, es suficiente para lidiar con terracerías y situaciones feas de terreno como las que tenemos en México. Sin embargo, nos estamos olvidando el punto. Este es un auto simplemente excelente. ¿Por qué? Porque junta lo mejor de todo lo que hace el Golf, que es un de por sí ya muy buen auto, que tiene fabricación mexicana, ingeniería alemana, la calidad de verdad de Volkswagen, lo que no se puede superar en ese rango de precios, su excelente motorización, transmisión y todo. Todo eso le incorpora un paquete más familiar. Si ustedes están buscando un auto familiar, este es el bueno en el precio. ¿Qué hay del manejo del Cross Golf? Bueno, por supuesto está basado en el Golf y no podemos pedir mejor receta, ¿cierto? Considerando que el Golf es uno de los autos más divertidos de manejar en su categoría, con un excelente motor, el TSI de Volkswagen, hace que las reacciones sean muy, muy buenas. Y este auto realmente solamente agrega un poco más al peso y a la longitud del auto, pero se siente todavía como un auto bastante corto, muy maniobrable. Un camino de curvas, es realmente divertido tirar este auto en las curvas y en la carretera ni se diga, es callado a altas velocidades. También en la ciudad, si ustedes escuchan el silencio que hay aquí dentro, se escucha un auto de calidad y eso es lo importante con este tipo de vehículos. Gracias al motor TSI, la aceleración es muy, muy buena. El consumo es bajo, considerando el desempeño que da este auto. La transmisión de 7 velocidades DSG hace también un excelente trabajo. Todos los controles son ligeros, pero a velocidad te da la confianza y la seguridad de tener un carro muy bien ensamblado, de gran calidad. Lo que me gustó mucho, por ejemplo, es que Volkswagen, a diferencia de varias marcas con sus mini SUVs, Volkswagen metió mucha seguridad en este auto. Por supuesto tenemos lo normal, que son frenos ABS, cuatro frenos de disco, control electrónico de estabilidad. Tenemos también un monitoreo de presión de llantas, pero me gustó que incluso incorporaran cosas aquí como una séptima bolsa de aire. Tenemos las seis ya tradicionales y también hay bolsa de aire para rodilla del conductor. Lo cual quiere decir que si tú estabas buscando una mini SUV, tipo la Mazda CX-3, Honda HR-V, Chevrolet Trax, todas esas sí a lo mejor sean mini SUV, si esta no es una mini SUV, pero esta cosa tiene más practicidad, más espacio, mejor manejo, mejor seguridad y mejor calidad a mejor precio que cualquiera de esas. ¿De qué precio estamos hablando? $344,900 pesos para la primera versión. Técnicamente es la única versión, porque lo único que cambia en eso con respecto a la versión que está en $359,900 es el techo panorámico. El techo panorámico es lo único que cambia entre versiones y hay tres colores disponibles, blanco, plata y este naranja que ya vieron mucho y es porque es el color insignia del Cross Golf. El interior es negro con costuras en color naranja solamente si el exterior es naranja también. Por favor les pido vayan y chequen este auto, no solamente porque Volkswagen así lo quiere, sino porque yo realmente tengo fe en que estos son los mejores autos para una familia. Tienen excelente manejo, excelente calidad, son autos muy muy prácticos, versátiles, con gran espacio, son seguros, eso es importante también mencionarlos, no gastan mucha gasolina y son aparte divertidos por si fuera poco. La verdad es que son autos que han recibido poco amor del público mexicano a pesar de que merecen mucha más apreciación y yo sin duda estaría seguro de comprar nuestros autos si tuviera una familia. ¿Ustedes qué opinan del Cross Golf? ¿Creen que ya es suficiente para que la gente empiece a interesarse por este tipo de vehículos? Por favor, me encantaría saber qué es lo que ustedes opinan. Dejen en los comentarios, suscríbanse a Autodinámico por supuesto para que nosotros sigamos haciendo más de esos videos cada semana. Mi nombre es Gabo Salazar, yo los veo en el próximo video. Bye!